Se llama Lleno de Vacíos, nosotros somos estrellas en el cielo Esto es nuestro primer lanzamiento, espero que les guste Para todos ustedes, mucho cariño ¡Suscríbete! Buscándote sobre las sombras Reflejos de la inmensidad Y miro el silencio Y nada es real Viajando en cada estrella Sigo soñando El universo Te doy bien El conocimiento Y nada es eterno Es un reto Que todo tiene Que era tu sensación Y no Regalo el silencio Y no Regalos Regalos del viento Regalos del viento Regalos del viento Regalos del viento Controlflé Regalos del viento Regalos del viento Gracias por ver el video.